Miguel Martínez informó que el alcalde, Gustavo Castro, ha bajado orientaciones de ir ordenando la ciudad del desorden que otras administraciones han permitido. Las aceras son para que nosotros los peatones, los ciudadanos, caminemos libremente sobre la acera. Pero se ha venido proliferando por todas las administraciones anteriores, pues toditas, desde 10 años, 15 años, el año pasado y todas las demás. Esta actitud, pues, ¿qué es lo que pasaba? Se daban permisos temporales por tres meses, digamos, y esos tres meses se quedaron permanentes. Martínez también dijo que Gustavo Castro ha estado realizando recorridos por los distintos sectores de esta ciudad para poder identificar cuáles son las calles más dañadas y así irlas reparando. Bueno, poco a poco hay que sensibilizar a la población. Ayer mismo el alcalde anduvo caminando por el barrio central, por las ciudades, no solo en eso, también andaba viendo las calles que necesitan reparaciones, Bacheo y todo lo demás, y él tiene todo el respaldo nuestro, en la bancada del Frente Sandiní, y espero que el Consejo Municipal, para que podamos nosotros organizar y mejorar con una cara buena, una buena visión, lo que sería el inicio del turismo, tal vez, que involucra. Por su parte, Esther Centeno, comerciante de quesillo en esta ciudad, dijo que ella vive de su trabajo, vendiendo en las aceras, pero que no obstruye el paso peatonal, pero pide que se busque otra alternativa para que ella pueda llevar el sustento a su hogar. Este es mi trabajo, pues, y yo sobrevivo sobre de esto, y yo pienso, pues, que no estamos profudicando a nadie, de ponernos en las aceras, siempre y cuando respetemos a la gente que pase, y hay un orden, ve, yo pienso que no profudicamos. ¿Qué piensa usted sobre el ordenamiento, si es que quiere ser la alcaldía de Luz? Bueno, si ellos buscaran algo más mejor para nosotros, por mí está bien, ve, yo no voy en contra de las leyes, las leyes se respetan aquí donde quiera.